En Bolívar, el comando de campaña Carabobo presentó el programa de gobierno del presidente de la República, Hugo Chávez. Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, reforzó los lineamientos planteados por el candidato a la reelección para el segundo plan socialista 2013-2019. En esa doble función de la elaboración del programa para tener la mejor direccionalidad de este proceso y continuar lo que ha sido este proceso bolivariano desde diciembre del 98 y particularmente desde el 2 de febrero del 99 es que esta dirección hay que reforzarla, mantener la paz nacional. El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, llamó a los seguidores del presidente a comprometerse en la difusión, aplicación y reforzamiento del mensaje.